La semana pasada se aprobó por ordenanza del Consejo la segunda etapa de venta de estos lotes y ahí sí se establecen nuevas condiciones que tienen que ver con más plazo de financiación y llevar el valor de estos lotes al equivalente en bolsas de cemento. Entonces de esta manera se protege, buscamos con esto una cobertura contra la inflación mensual que venimos padeciendo en algún punto. De esta manera también le da certeza al interesado de la cantidad de bolsas que equivalen tanto la entrega como la cuota, la entrega mínima como las cuotas que luego deben ir abonando. Salvo que haya algún caso donde cancelo todo de manera, pago total de manera de contado, ¿no es cierto? Correcto. Contador, ¿estos ya toman conocimiento los adjudicatarios? Sí, están los pliegos, te cuento, están los pliegos a disposición para todos los interesados en esta segunda etapa, está abierta la etapa, ¿no es cierto? Correcto. Para retirar los pliegos hasta el 31 de mayo. Ahí se van a interiorizar de todo esto y naturalmente estamos a disposición para evacuarles dudas y consultas, ¿no es cierto? Bien. ¿Podemos recordar esto cuándo sería más o menos que se va a realizar la otra parte? Bien. Transcurre los poquitos días que quedan de abril, más todo mayo y ya íbamos a tener cerrada la etapa de recepción de requisitos por parte de los interesados. Y ahí se evalúan, ¿no es cierto? Todos los requisitos estén cumplimentados para avanzar. Entonces, naturalmente, bueno, les ponen en la asignación de todo el lote vía sortero, ¿no es cierto? Claro, correcto. Bueno. Acá lo central de esto, dos temas. La posibilidad de tener mayor financiación. Creo que están quedando cuotas de 77 y 71 bolsas de cemento. Bueno, hoy el valor que tenemos calculado de la bolsa es de 1.100 pesos, con lo cual estamos hablando de cuotas de 80, 85.000 pesos. Y una entrega inicial que es el 30% de esa cantidad inicial de bolsas, valga la redundancia. Estamos hablando en 396 bolsas en un caso y 360 y algo en el otro caso. En el grupo, digamos, de lotes, lotes B y lotes A. Esto no lo había aclarado. Hay dos grupos de lotes, el grupo A y el grupo B. El grupo A son lotes que miran hacia Cáceres Italia y el grupo B los restantes. Y tienen diferente valor. Y como siempre digo, digamos, el objetivo de esto es armar un fondo que nos permita acceder a más tierra y poder tener una oferta mayor a tierra para llevar y ir llevando más soluciones, ¿no es cierto? A aquella persona, familia, interesada en poder después levantar su vivienda naturalmente. Bien. Entonces ahí están las condiciones para aquellos que estén interesados, ¿no? Exactamente. Para los lotes, las manzanas 38 y 39. Exactamente. Pueden pasar por el municipio, en primer piso. Sí. En el área de desarrollo económico, piden hablar con quienes hablen Contado Paz y ahí vamos evacuando consultas y asesorando al respecto.